El debut de Jorge Esperecueta con los tigres de la universidad va para largo, esto después de que Ricardo Ferretti al parecer le importó un reverendo comino, que el zurdo felino haya sido titular indiscutible en el once de Raúl Gutiérrez, que fuera distinguido con el botín de plata y sobre todo que sea campeón del mundo sub-17. Porque viene una camada interesante, ¿no? Pues dijeron lo mismo la de Chichu Ramírez, y que en el mundial pasado, no hombre, teníamos la mejor camada de todos los tiempos, y que no, ¿ustedes lo dijeron? ¿O no dijeron? ¿Verdad que sí? Es una nueva generación. Es una nueva, y vamos a volver a decir lo mismo. No hay que confiarse. En su propósito. Y no se alome. Es un proceso, como ustedes tuvieron el de ustedes, para llegar hasta donde están. Y no me venga con cuentos, que cuando se recibieron su título, les dieron luego, luego la oportunidad de venirme a entrevistar. Parabénete de dos pocas palabras. Gracias. 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 Gracias.